Luchemos todos los valientes contra la potestad del mar Somos soldados de filas cristianas, luchemos con indómito valor Si la batalla es muy dura, confiemos todos en Dios Estemos quedos y veremos la gran salud que Dios nos da Con Él tendremos la victoria, con su poder nos sostendrá Es Jehová, el Dios de las batallas, es nuestro Dios, el gran Jehová Es Jehová, el Dios de las batallas, es nuestro Dios, el gran Jehová Cantemos todos muy alegres, entre nosotros Dios está Es nuestro Dios, el Dios de las batallas, su pabellón con nos siempre está Pues sin temor y valentía, luchemos fieles contra el mar Somos las fuerzas libertadoras, de los cautivos de Satanás Cuando Dios reina en los corazones y las tinieblas no sean más Con Jesucristo, el príncipe de gloria, seremos por la eternidad Con Jesucristo, el príncipe de gloria, seremos por la eternidad Con Jesucristo, el príncipe de gloria, seremos por la eternidad